Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Vamos a recordar Gonzalo, cuando haces ingreso en el equipo visitante, nuestro argentino Humberto ingresa a la cancha y ha recibido por el público de Humberto Primo que acompaña, como siempre dijimos, domingo tras domingo, donde vayas. Espectacular recibimiento nuevamente, hace su ingreso independiente de Atariva en la tarde de hoy porque ya estamos en las 14.33 minutos, ya está independiente de Atariva, bombas destruyendo, también de colores, del color del diablo de Atariva, también es también ávido de una victoria para poder reentaminarse a nuevo. Espectacular recibimiento de Atariva, La pequeña demora por la cantidad de papelitos que han arrojado en la parcialidad local dentro del campo de juego, sobre todo en el arco norte, que da hacia el norte. De hoy, contentando esa saga de cuatro en nuestra instancia. Ya se pone el movimiento, Flavio, un pelón tan largo para Alexis Chapero, sale Secotti cortando en el fondo. Que no taca este tiro libre, me parece que va a ser Alem Peralta, viene la orden del árbitro, viene Oscar Goyenetzea, el tiro libre al arco. Ah, Emiliano Ramos, por sobre el travesaño, corre sobre la mitad de la cancha, se vuelca hacia la derecha, va a tocar cortito con Alexis Chapero, va a encarar a Alexis, la pelota de rebote ahora. Queda para Imanol, entra Alexis en el primer palo, para el rebote. Muy cerca de la mitad del campo de juego, Secotti, Secotti, Laura, ahora para Miretti, Mirotti, Laura, más para la derecha, para el jugador Beletti, viene el tiro, perdón Coronel, la pelota viene hacia adentro, lo habilita Alexis Chapero a Ramos, viene el remate ahora de Belén, el despeje, intentando conectarse con Imanol Martínez, lucha Imanol con Esteban Barra, pelota que mete Esteban Barra para Ramos, viene ahora el despeje, viene, queda solo Ramos frente al arco, remata, Marcó otra vez, lo va a metir, le queda hasta arriba, salva, salvo Oscar cuando Iman... El rebote queda Miretti, marcado por Imanol Martínez, todo el argentino a salvo Flavio, defendiendo esta pelota, pelota que viene para Barra, así que no la puede conectar de buena manera y se va. Quedan Flavio y Imanol para cualquier ataque, viene la pelota para Ramos, la gala baja, Ramos ante Marcos, Cáceres, sale Marcos, su ayudante y viene la orden del árbitro Borrino y empiezan estos segundos a 45 minutos, pelota que viene jugada hacia Esteban Barra, Esteban Barra va a buscar un pelotazo a largo, tratando de conectarse con la... Vamos a ver, que no le para esto, salvo. Perfecto, pelota que viene de Ramos, al arco, travesaño, travesaño se salva, argentino de Humberto, muy cerca de la media luna, viene el disparo de Alem Peralta, el segundo palo para Dariel Montini, lucha con Emiliano Ramos, falta Dariel Montini, y amarilla y extinción de Dariel Montini. Igual que hizo Dariel Montini, 6-9, 5 minutos. La conquista de Andrés Secotti en la mitad del campo de juego, dentro del ciclo, se está en la brecha de derecha para Daniel Coronel, Daniel Coronel va a venir el centro, al primer palo, la conquista de Andrés Secotti, cuando la saca sobre la línea. Manos favorables ahí, dependientes de Ataliba, ya lo hace Secotti, juega con Portela, recupera Ezequiela Tesani, intenta jugar Oliva, recupera ahora el jugador, Miretti ingresa al área, Miretti viene el centro, el segundo palo, está Daniel Coronel, remata Daniel Coronel, defectuoso, cuando tenía un remate franco, Alarco que defiende Marcos Duco, el ataque, va a pasar Sebastián Duco, abre más hacia la derecha, para Imanol Martínez, Imanol Martínez controla el balón, toca hacia el medio para Flavio, defectuosamente la gana ahora Lisandro Cannavali, que lo va a jugar con Maxi Lleano, Chapero, vuelta para la izquierda, Maxi, va a venir el centro, el primer palo para Sebastián Duco, Sebastián Duco, remata, débil, débil, va a pasar Maxi, Chapero al ataque, controla el balón a Alemá, Elisa, Emiliano, 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 el círculo central para Ricarte, gana Oliva, la pelota va a venir para Emiliano, se coge para Lisandro Cannavali, la juega cortita para Imanol Martínez, sale Emiliano, Ramos, jugando cortito para Alejandro para Vecino, que no se conecta con el balón, pierde ahora, juega para Martí Morra, juega hacia el medio para Barci, Barci, y Marco se queda con el grito de gol, ya conquista Daniel Coronel, viene el tiro de Daniel Coronel, se va para... Dejando para Vecino quiere lucharla con Emanuele Radeta, gana este último, va a encarar Emanuele Radeta, queda mano mano Manuel Radeta, Marco, 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 grande, inmensa, Marco, se queda... Marcos Vecino quiere jugar con Emanuele Martínez, jugando el árbitro Corvino, marca, marca, final, 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 final... Nazarero queda la sensación que hicieron todos los méritos como para poder ganar. Sí, sabíamos que teníamos que ganar de local, pero bueno, ahora hay que seguir mejorando porque tenemos que ganar, porque con uno más, ya el partido pasado teníamos uno más y no pudimos hacer los goles. Digo, me parece que están sufriendo demasiado la falta y la posibilidad de hacer goles, no pueden aprovecharla. Sí, falta hacer los goles. Tenemos todo porque fuimos superiores, pero no pudimos convertir y bueno, nos queda ese sabor amargo que teníamos que ganar y se nos van dos. Digo, el arquero de ellos también fue mérito, ¿no? Tapó 3-4 pelota importante, mientras que por el lado de ustedes, Ramos tuvo poco trabajo y cuando tuvo que defender, defendió bien. Sí, tuvo poco trabajo, creo que hicimos bien las cosas, faltan nomás hacer los goles. Sí, el arquero de ellos tapó un par de mano a mano que teníamos que hacer gol. La de Seba, que pero dentro de ese año no pudimos hacer los goles. La obligación de ganar en los partidos que quedan, por lo menos, sumar ahora fuera de casa. Sí, tenemos que salir a ganar a todas las canchas y bueno, hay que ganar, no queda otra. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.